Hola criaturas fantásticas de todo el continente, yo soy Simona, la diosa de los recomendados del Parlante Amarillo y estoy aquí para darles la bienvenida a este safari mitológico. Su misión es transmitir generación tras generación la información que les voy a dar a continuación. Un rey conveniente En la mitología noruega existe un rey conveniente que hace conjuros mezclando folk, indie, chamber pop con algunos destellos de bossa nova. Él se hace pasar por una agrupación y no le teme a la experimentación. Kings of Convenience estará visitando México, Colombia, Argentina, Chile y Brasil con una serie de conciertos que encantarán, deleitarán y relajarán a todos sus asistentes. Maquinaria En la mitología chilena, la sirena chilota atraía a los marineros con sus cantos de amor. Para este 2011 hombres y mujeres se sentirán atraídos hacia Chile para asistir al Maquinaria Festival, el cual cuenta con 36 artistas, entre los que se encuentran Alice in Chains, Snoop Dogg y la DJ alemana Ellen Fratz, entre muchos más. Hay de todo para todos los gustos. Deidades Dub Los siguientes temas instrumentales nos hacen sentir más cerca de las deidades del Dub. Esto gracias a un chico que nació en tierras argentinas y que le ha entregado toda su vida al mundo del reggae. Se trata de Nicolás Limardo y su proyecto, al cual se hace llamar Unico Dubs, en donde mezcla algo de hip hop, de ska, de reggae y también de punk. Él hace un llamado con su música para que todos se llenen de un aura de buenas vibraciones. Datamatics Durante dos meses en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia estará la exposición del artista japonés Ryoji Ikeda, quien parece que recibió de los dioses de la creación japonesa todo el poder sonoro, visual y matemático para hacer creaciones tan complejas. Su exposición se llama Datamatics y tiene varias partes. Datatron, Datamatrix y Datascan. Tienen que ir para saber de qué se trata. Cantinas Parece que las musas de la inspiración no abandonan ni por un segundo al músico español Enrique Bumburi, quien muy pronto lanzará su nuevo disco titulado Licenciado Cantinas, que tiene 15 canciones de artistas como Willy Colón, Alfredo Gutiérrez, Agustín Lara y otros grandes de la música. Mientras sale al mercado queremos invitarlos a que se acerquen más a Enrique y conozcan todo el proceso de grabación del disco. Para eso tienen que entrar a su canal en YouTube y allí encontrarán un documental titulado Las Venas Abiertas. Cada disco lo he planteado de una forma diferente. Me gusta cambiar el método de trabajo en cada disco. Eso es una forma sutil de que el disco al final acabe sonando diferente. Según cuentan los abuelos del Parlante Amarillo, ustedes tienen una cita con nosotros todos los días para que se dejen sorprender con toda la magia de la música, la cultura y el video. Chao.